Por vistas y veicas, ¿no vas a llevar? ¿Y de qué más? 2 de acá ¿Para? ¿Para? ¿Una bolita que tiene que hacer? ¿Que va con una guía de platón salió? ¿Que es una guía de platón salió? ¿Que sabía? ¿Que salió? ¿Que salió? ¿Que salió? ¿Que salió? ¿Si? ¿Que salió? No, 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 no. ¿Para aquí, por favor? ¿Para aquí? ¿Ole vestir conmigo? ¿Se acuerda? El barco ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Para aquí, por favor? ¿Se acuerda? No, 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 no. Sí, sí, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí está la quesadilla. Son dos quesadillas y dos gorditos. Gracias por ver el video.